Música Me duele yo la novia que no he podido olvidar La rosa más hermosa de toda aquella región La bebé dio sus amores sin ninguna condición Nos amamos tantas veces a la sombra de la huelga No hubo nunca amor tan grande ni más bonito a la mujer Música Me pasó el fortuna y llorando me juró Que su amor me esperaría hasta que volviera allá Música Cuando estaba trabajando una carta me llegó Diciendo ya se ha casado La que esperarte es mi amor Música Ahora llevo mucha plata y al año te enseñaré Música Acumpli su cura me Música Música Música